Buenos días Marixa, pues ocurrió en la isla de Tasmania donde un grupo de niños jugaba en un castillo inflable que por la fuerza del viento se levantó y cayó abruptamente contra el suelo. El hecho dejó cuatro menores muertos y cinco más heridos. Los niños cayeron de una altura de aproximadamente 10 metros. Las autoridades adelantan a esta hora investigaciones pertinentes, mientras que en la escuela de Highcrest rinden homenaje a las víctimas.